Quiero saber ¿Cuándo será que el rey de gloria aparecerá? Quiero saber ¿Cuándo será que mi Jesús en las nubes vendrá? Yo no lo sé ¿Cuándo será? Pero sé que un día vendrá Yo no lo sé ¿Cuándo será? Pero sé que un día vendrá Un día cercano Él aparecerá Un día glorioso Él se mostrará Con un relámpago en las nubes Él vendrá No puedo saber Si el relento ese día me llevará Debo de estar preparándome ya Así mi Cristo me llevará Así sabré Así sabré Que mi Jesús cuando venga me llevará Así sabré Que mi Jesús cuando venga me llevará Un día cercano Él aparecerá Un día glorioso Él se mostrará Como un relámpago en las nubes Él vendrá Nadie sabe Nadie sabe El día ni la hora En que el hijo del hombre Ha de venir Ha de venir Pero sí sabemos Que un día vendrá Como ladrón En la noche No puedo saber No puedo saber Si el relento ese día me llevará Debo de estar preparándome ya Hasta ese día que Cristo vendrá Así sabré Así sabré Que mi Jesús cuando venga me llevará Así sabré Que mi Jesús cuando venga me llevará Un día cercano Él aparecerá Un día glorioso Él te mostrará Con un relámpago en las nubes Él vendrá Un día Yo caminaba y no pensaba Que sería de mí Más cuando supe que alguien me amaba Al momento comprendí Pero el que me amaba Era Jesús Y a su lado recupí Comprende Comprende Que sólo hay amor En el Hijo de Dios Comprende 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 Que sólo hay amor En el Hijo de Dios Comprende 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 Que sólo hay amor En el Hijo de Dios Comprende 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 Que sólo hay amor En el Hijo de Dios, compré Dios. 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 Te quieres sanar, te quieres salvar. Quiere darte gracia y misericordia y hace amarte más. Dios se quiere Cristo para que con gozo firmes continuar. Démosle la honra, démosle la gloria por tu gran bondad. Te damos honra, te damos gloria, te alabamos. A ti cantamos y nos gozamos, Señor, por tu gran amor. Te damos honra, te damos gloria, te alabamos. A ti cantamos y nos gozamos, Señor, por tu gran amor. A ti cantamos y nos gozamos, Señor, por tu gran amor. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Hecho a la mar, 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 los carros del faraón. Mi padre es Dios y yo le alabo, mi padre es Dios y le alabaré. Mi padre es Dios y le alaba, hecho a la mar, los carros del faraón. La, 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 la. Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder De hecho a la mar Quien nos perseguían Ginete y caballo De hecho a la mar De hecho a la mar Quien nos perseguían Ginete y caballo De hecho a la mar De hecho a la mar Más caros del faraón Mi padre es Dios Y yo le alabo Mi padre es Dios Y le alabaré Mi padre es Dios Y yo le alabo Mi padre es Dios Y le alabaré De hecho a la mar Los caros del faraón La, 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 la Siempre hay día especial, cuando Cristo mora ya Si en nuestros corazones nos hace vibrar Cuando venga en ti ese día, tú debes de cantar Alabanzas a mi Cristo, porque tu vida va a cambiar Debemos cantar, debemos orar, luego proclamar Que Cristo vive en mí, vive en mí, vive en mí Ese recuerdo que el Señor dejó grabado en mi corazón Vive en mí, vive en mí Ese recuerdo que el Señor dejó grabado en mi corazón Vive en mí Si vive en mí, el recuerdo del Señor Por el buen día volví mis ojos a Él Y Él me dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie tiene al Padre Si no es por mí Feliz que debes estar, porque ya no habrá pesar Pues la carga que tenés, hoy desaparecerá Ese día ya está aquí, es la oportunidad Que se grabe en ese día, dentro de tu corazón Para no olvidar, debes continuar Corrar sin cesar, y feliz tú vivirás Vive en mí, vive en mí Ese recuerdo que el Señor dejó grabado en mi corazón Vive en mí, vive en mí Ese recuerdo que el Señor dejó grabado en mi corazón Vive en mí, vive en mí En mí, vive en mí Aunque me alcanza en mí, vive en mí Confía que el Señor dejó grabado en mi corazón Vive en mí, vive en mí Y aún, vive en mí No, 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 no... Dios, hazme algo fiel Dios, me da de su amor Yo, tu cara ya te diré Que él, sea mi lado Dios, camina donde voy Dios, ayúdame No, no permitas que yo Me aleje de ti Señor No, no permitas que yo Dios, escucha mi oración Y dame tu dirección Mis palabras salen del corazón Sí, Señor, y estás hoy Dios, camina donde voy Dios, ayúdame No, no permitas que yo Dios, me aleje de ti Señor Dios, camina donde voy Dios, ayúdame No, no permitas que yo Dios, me aleje de ti Señor No, no permitas que yo ¡Suscríbete al canal! Quiero cantar una canción al Redentor en existir Porque me salvó dándole amor y salvación a mi corazón Cuando era pecador y hundido en error Encontraba yo haciendo maldad a la humanidad No puedo negar, no puedo negar, no puedo negar El inmenso amor que tengo en Dios Porque me salvó con gran pecador Y hundido en error en contraba yo Haciendo maldad a la humanidad A la humanidad no puedo negar El inmenso amor que tengo en Dios Oh sí, no puedo negar, no puedo negar Si tienes amor al prójimo dar Como el Señor a ti te dio Sin condición, sin condición Dale amor, regálale amor Porque no puedes negar El inmenso amor que tienes de Dios Porque Él te salvó Cuando eras pecador y hundido en error Cuando eras pecador y hundido en error Cuando eras pecador y hundido en error Te encontrabas tú haciendo maldad A la humanidad 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 no puedo negar El inmenso amor porque no puedo negar El inmenso amor que tengo en Dios Porque Él me salvó Cuando eras pecador y hundido en error Me encontraba yo haciendo maldad A la humanidad a la humanidad A la humanidad a la humanidad No puedo negar El inmenso amor que tengo en Dios No puedo negar El inmenso amor que tengo en Dios Subtitulado por Guadalajs A la humanidad a la humanidad No puedo negar Oye amigo que escuchas mi voz No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, pide perdón Y verás que obtendrás la salvación Olvidad los placeres del mundo Porque aquí todo es vanidad Solo en la gloria, feliz vividas por la eternidad Pero antes, dejad la maldad Testigo de Dios debe ser Testigo de Dios debe ser Ven, ven, ven a él Grita al Señor Que aquí está tu vida Que limpie tu corazón Ven, ven, ven a él Ven, ven, ven a él Ven, ven, ven a él Donde quiera que hagas predica Que el Señor no tarda en regresar Que triste será verles quedar Llorando de angustia Más ese día Más ese día Remedio no habrá Testigo de Dios debe ser Testigo de Dios debe ser Testigo de Dios debe ser Ven, ven, ven a él Grita al Señor Que aquí está tu vida Que limpie tu corazón Ven, ven, ven a él Ven, ven, ven a él Ven, ven a él Ven a él Cantar a Jehová Un cántico nuevo Cantar a Jehová Un cántico nuevo Cantar a Jehová Un cántico nuevo Cantar a Jehová Cantar a Jehová ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas Cantar a Jehová Cantar a Jehová El mar se abrió Pasaron en seco El mar se abrió Pasaron en seco El mar se abrió Pasaron en seco Cantar a Jehová Cantar a Jehová Me dieron bajar Enveado del cielo Me dieron bajar Enveado del cielo Me dieron bajar Enveado del cielo Cantar a Jehová 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 Canta la Jehová, un cántico nuevo Canta la Jehová, un cántico nuevo Canta la Jehová, un cántico nuevo Canta la Jehová, cantala Jehová ¿Y qué hizo Dios? ¿Hizo maravillas? ¿Y qué hizo Dios? ¿Hizo maravillas? ¿Y qué hizo Dios? ¿Hizo maravillas? Canta la Jehová, cantala Jehová El mar se abrió, pasaron en seco El mar se abrió, pasaron en seco El mar se abrió, pasaron en seco Canta la Jehová, cantala Jehová Me vieron bajar, enviado del cielo Me vieron bajar, enviado del cielo Me vieron bajar, enviado del cielo Cantala Jehová, cantala Jehová Canta la Jehová, cantala Jehová Canta la Jehová, cantala Jehová En pecado se hallaba Mi triste vida Tirado entre la basura Tú me encontraste Y allí extendiste tu mano Y me levantaste Para curar mis heridas Que con amor me sanaste Malagradecido fuera yo Si a mi Cristo dejaras Pero que cobarde fuera yo Si de aquí me regresaras Estoy a medio camino De la jornada Para llegar a Cana ¿Dónde será mi moral? Perdona Señor Jesucristo Soy desobediente Quisiera expresarte con canto Lo que mi alma siente Lo que mi alma siente Y así decirles ¿Qué es lo que mi alma siente ¿Qué es lo que mi alma siente Y así decirles ¿Qué es lo que mi alma siente De la jornada? De la jornada Para llegar a Cana ¿Qué es lo que mi alma siente ¿Qué es lo que mi alma siente De la jornada? ¿Qué es lo que mi alma siente De la jornada? ¿Qué es lo que mi alma siente